Compañeros, así es, continuamos con nuestra cobertura aérea. En este momento nos encontramos en la ciudad de Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad. Como vamos a observar, vamos a hablar sobre el tráfico también para decirles que la carga vehicular en esta importante ciudad de la Libertad está fluida. Vemos pocas unidades de transporte colectivo y con relación a los centros de votación, en este momento sobrevolamos lo que es el Estadio Las Delicias, donde hay ubicadas varias juntas receptoras de votos. La afluencia de los votantes continúa mínima, fíjense. Esto de acuerdo a lo que podemos observar desde lo alto. Informarles, compañeros, que acá en el Departamento de la Libertad existen 22 municipios cuyos habitantes tendrán el poder de elegir a 10 diputados. Si hablamos de Santa Tecla específicamente, se habilitarán o están habilitados 23 centros de votación, con un total de 248 juntas receptoras de votos. Solamente acá en el municipio se esperan 118.511 habitantes para que emitan el sufragio. Lo repito, sobrevolamos lo que es el Estadio Las Delicias. Vemos poca afluencia de ciudadanos a esta hora para emitir el voto. Los representantes de los partidos políticos se observan desde lo alto que están pendientes de cuidar lo que es este derecho ciudadano de la población y la presencia de la policía. También es fundamental, como lo han anunciado desde semanas atrás, el dispositivo es fuerte. Más de 23 mil elementos que serán desplegados en toda la zona a nivel nacional para garantizar que no exista ningún inconveniente, como se ha dicho en ocasiones anteriores. Esto es lo que podemos observar acá en Santa Tecla. Nosotros vamos a continuar sobrevolando diferentes municipios de El Salvador para informarles cómo se llevan a cabo, cómo se observa desde la altura el desarrollo de estas elecciones. Compañeros, nuestro segundo enlace.